Qué día tan agotado Necesito relajarme un poco Pero, ¿qué hago? Ah, ya sé, un poco de música ¿Dónde estoy? Quiero ver que me extraño Hola, soy Marque Y quiero contarte que Edgar Morales te trajo para que realices el canal de Challenge Y si no lo haces, te quedas atrapada aquí para siempre Ok, ok, no me entiendo nada de qué se trata todo esto Bueno Jenny, esto es simple Lo único que tienes que hacer es demostrar tus habilidades en el cartón Ajá, ¿y qué voy a hacer? Te pondré la prueba en tres niveles diferentes ¿Dónde deberías escoger al usar una sola canción? La cual tendrás que cantar Si pasas la prueba, podrás poner la casa Y si no lo haces, ¿de qué aceptas? Claro que acepto Cantar es algo que a mí me encanta Aunque no... bien Entonces, comencemos Comencemos Elige tu primera canción Ella, de Carol G Está dura Ella jugó a darte lo que más quería Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella, de Carol G Ella, de Carol G Ella, de Carol G Ella, de Carol G Para estar con mucho de tus explicaciones Ella, de Carol G Mientras tú te desgabas Yo te lo vi todo Tú no quisiste nada Quiero ser perdido Y yo era para siempre Algo pasajero Dejando a perderme en gran vida Y no sé, quiero decirle a ella Que se pase conmigo También lo será con ella Tú no te desgabas Yo estoy hablando contigo Y ese día de semana Yo lo quisiste conmigo Y yo te desgabas Y yo era para siempre Algo pasajero Dejando a perderme en gran vida Dejando a perderme en gran vida Y ella, que se cree que tú no harías Ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice Y yo era para siempre Y yo era para que te acaricies Y yo era para que te acaricies Celoso, Lole Pons 5 de la mañana Tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llame a las 5 de la mañana ¿Por qué no te acaricies Porque de seguridad Me derrumba con mi hermana Tú quieres llamarme Solo pa' no tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones enloque Si me reconoces Hago lo que quieras Solo me la gasto Te pones enloque Si bailo con otra Yo no soy de ella Y tú ya tampoco Sé que me celas Y yo te veo Y tú me miras Y yo me meneo Te pones enloque Si bailo con otro Yo no soy de ella Wow, me dejas impactar Pero veamos si puedes Con un poco más de dificultad Díganle Becky G y Leslie Grace Ush Díganme Que su partida me ha dejado mal saber Y yo Que te libera la ausencia Que dejo Aún puedo Presentir Sus vientos Aún pienso En su respiración Y no lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Que debo que jamás Yo no volví a llorar Que debo que la mente Que debo que la vereda Que debo que la vereda Que yo cambió un remedio Para mi corazón Que yo no vuelto a ver No sé a dónde fue Díganme Si jamás Que debo que la mente Que debo que la verdad 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 Se pasan las sillas, la cosa entera A Dios va a entrar aquí, va a mi vuelta atrás Eso es lo que sucede, no tienes que faltar Pero es que cuando salga me la van a arretar Yo tengo otra vida, no estoy conozco a ti y si te No estoy pensando que era un príncipe Anda en la campanilla, no quiero estar sola No hay una ronda, no hay una ronda, no hay una cordola Quiero que se fusiona y tengas un como testigo Mejor que sigas un camino que no tengo una u otra Y tú quieres ver feliz u otra Esto es impresionante, eres toda una crack en el canto Así que puedes irte Wow, qué experiencia tan rara pero a la vez tan divertida Creo que alguien más debe vivirla Así que voy a traer a Granada de Santos GT y mi amigo colombiano Andrés Hernández Así que ya saben chicos, si ven esto, que estoy segura que lo están viendo Cumplan con este challenge Yo sé que me tardé mucho, mucho, mucho después de que mi amigo Edgar me taguiara Pero al fin se los traje Y llegamos al final Y si les gustó no olviden darle like Comentar que otro tipo de videos les gustaría ver en el canal No olviden suscribirse y mis redes sociales se las dejo por acá al final y en la descripción de este video No siendo más, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!